Tema 9. El uso literario de la lengua. El género lírico. Empecemos por tanto con el género lírico. El género lírico agrupa obras que desarrollan una realidad subjetiva. Estas creaciones manifiestan los sentimientos, pensamientos, emociones del creador. Se originó en Grecia y normalmente se puede escribir en verso. También puede aparecer en prosa, pero generalmente se escribe en verso. El rasgo subjetivo sería lo que destaca sobre todo. Ahora bien, fijaos. Aunque el poeta exprese sus sentimientos, no quiere decir que no pueda hablar de una realidad exterior a él. Él puede hablar, pues, muchas veces describir a su amada o ver un paisaje. Lo que interesa es esa interpretación emotiva de lo que nos habla. De esa manera, según la actitud lírica, podemos reconocer, por un lado, la enunciación lírica, cuando el poeta capta un objeto de la realidad y lo expresa subjetivamente. El apóstrofe lírico, que es cuando el poeta se dirige a un tú, con el cual puede dialogar. Y, por último, el lenguaje de canción, que sería, básicamente, cuando el poeta refleja su sentimiento, su estado anímico, su vida interior. Agrupamos, por tanto, los distintos subgéneros en cada una de estas tres actitudes líricas. Dentro de la enunciación lírica, podemos encontrar distintos subgéneros. El cuadro, idilio, égloga, letrilla, epidrama, epitafio y epitalamio. En nuestro libro aparece, fundamentalmente, reconocido la égloga, el epigrama y el epitafio, también, creo. Sin embargo, observad cómo existe una relación, por ejemplo, entre égloga, cuadro e idilio. Si expreso lo que veo y siento, sería un cuadro. Un poema breve, de tono pastoril, que ofrece siempre un aspecto amable de la naturaleza, muy idealizado, sería el idilio que, cuando adquiere una extensión mayor, pasa a ser la égloga. Recordad que son, por ejemplo, la égloga es característica del renacimiento. Luego, en el barroco, veremos que aparecerán letrillas, con un carácter jocoso, burlesco. Son poemas cortos y proceden del villancico. Son evoluciones de poesía de la Edad Media, ya en el Renacimiento y barroco. El resto de los géneros están relacionados con la literatura griega, el epigrama, un poema breve de forma no definida, de carácter moral, cómico, satírico. El epitafio, que eran los poemas breves que se ponían normalmente a la memoria de un difunto. Y también unos poemas que se escribían en las bodas, para resaltar la soledad del acontecimiento y el amor de los esposos, el epitalamio. Dentro del apóstrofe lírico, el más característico es la oda, pero también, y nos interesa a nosotros, la elegía, la sátira, el himno, el madrigal. También lo veremos después en la poesía renacentista. La oda es la expresión de la emoción que provoca en el poeta la observación de algo que le rodea. Son muy famosas las oda de Fray Luis de León. El himno, en cambio, relacionado también con, digamos, la lirical de la Biblia, el poeta se dirige a un tú, que considera superior. Entonces, es muy útil para expresar los sentimientos patrióticos, civiles, religiosos, como hemos visto. El madrigal es una composición poética delicada, de tema moluso. Y la sátira es la composición en la que se censuran vicios individuales o colectivos. Finalmente, la elegía es un poema compuesto entre la muerte y la desaparición de los seres queridos. Uno de los más famosos de la literatura española, sobre todo de la Edad Media, sería Las coplas por la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Y por último, tendríamos el lenguaje de canción, que no, en este no se hacen normalmente clasificaciones. Básicamente, pues el soneto sería una de las expresiones máximas de este lenguaje, cuando se trata de la expresión de los sentimientos. Pero una jarcha, por ejemplo, podría incluirse dentro de este grupo. Bueno, yo creo que con esto hemos visto bien lo que serían los subgéneros líricos. Ahora bien, recordad que no es que os tengáis que estudiar de memoria todo, sino simplemente que los tengáis a mano a la hora de hacer un comentario para ver, incluso para orientaros sobre cuáles pueden ser los temas que traten. Gracias.